hola amigos buenas noches a todos ya casi diez voy a comentar lo así que lo último sobre sobre jerry y sobre julio debido a todo lo que se ha estado pues comentando sobre mí sobre qué pues le di la espalda a julio sobre que más que nada por julio este sobre lo que han estado hablando otros amigos compañeros amigos podría decir no no son amigos pero lo que han estado hablando sobre sobre mí de que le cerré las puertas y ese asunto me acuerdo una ocasión cuando julio me habló por teléfono llorando me dice oye ayúdame porque no tengo ni para una nieve para mi hijo entonces este me acuerdo que le dije yo le dije nos ponemos de acuerdo para para platicarlo entonces platicamos se le dio el chance de que entrar aquí a trabajar este pues todo lo apoyamos juan morán yo en su tiempo morris este y ahí estuvimos con él en su momento daba las gracias en su momento mientras anduviera aquí pero yo creo que hay que tomar en cuenta que que este para empezar tenemos casi giras de todo el mes tenemos que trabajar todos los días tenemos que desvelarnos hasta hasta las 34 de la mañana a veces a ver nos amanecemos entonces yo siento que julio para empezar ya no está en condiciones de estar desvelándose todos los días comentan mucho de que se le dio la espalda pero yo creo que yo no lo quiera le hubiera pasado algo hubiera debido al desvelo al trabajo si hubiera pasado algo aquí también hubieran hablado entonces me gustaría que las personas o las agrupaciones que están abriendo la boca que están diciendo que yo que no le que no le le di la espalda que le cerré las puertas ellos le den trabajo una este se le dio una un apoyo ahora que ya no se le dio trabajo julio se le dio un apoyo este este no sé yo veo que le sigue la corriente a las personas que que hablan de de mí pero está bien igual jerry también les está siguiendo la corriente de hecho yo hablé con jerry y pensé que ya había agarrado de la onda pero por lo que veo no entonces yo siento que aquí lo lo mejor es este pues vean bien o ver bien a quien le echó la mano porque mientras uno esté ayudando a alguien uno es buena onda pero ya cuando uno cuando ya termina esa ayuda o cuando ya termina el tiempo de aunque si sean dos tres cuatro cinco seis siete años estar apoyando una persona después de siete años de apoyo ya cuando no se le da el apoyo cuando ya le dice sabes que pues yo ya hice lo mío no pues ya éste se te abrió la puerta trabajaste ahora sí échale ganas por otro lado este entonces ya hay más facilidad de que se le abran las cosas como ahorita de que le den trabajo entonces qué bueno me da gusto que trabaje y que le vaya bien pero yo siento que no se vale que que hablen de uno y que le sigan la corriente a gente que nada más se quiere colgar de lo que uno ha hecho del pues ahora sí que de la gente que uno conoce para que los volteen a ver a ellos entonces me gustaría que esa persona que ha estado hablando mal de de mí y para lo mejor para agarrar un poquito de que la gente lo voltea a ver esa persona le dé el apoyo que yo le iba a dar a julio porque de repente le iba a estar apoyando con 500 por por semana o cada quince días unos mil pesos no a lo mejor no a la semana los días a los quince días mil entonces que esa persona le dé el apoyo este yo creo que si lo ayudo pues de nada sirve que le ayude de verdad porque como quiera ahorita como como están hablando de uno este yo solamente quiero agradecerle a la gente que está apoyando y quiero comentarles que ya me conocen muchos de ustedes ya saben cómo soy se siente feo que cuando uno ayuda pues es buena onda y cuando uno deja de ayudar a esa persona es la peor de las personas en vez de darle las gracias o decir sabes que puta chido no tanto a las gracias sino que futa con todo este ponerse a hablar de uno creo que no se vale la familia hablando de uno también cuando está en él decirles a la familia sabes que no aguante espérense sabes que este me echó la mano como vamos a estar hablando de él pero no es así entonces este pues que les puedo decir gracias a la gente que está con su amigo calixto yo creo que yo les abro el corazón le abro le abro las puertas de mi corazón a toda la gente para que toda la gente se dé cuenta qué clase de personas soy como soy y pues a seguirle echando ganas un abrazo a todos los seguidores sobre jerry sobre julio es el último vídeo que voy a publicar no voy a hablar más más no me gusta hablar mal de ellos ellos saben por qué se ponen en ese plan a lo mejor así se sienten a gusto pero muy bueno un abrazo con todo mi cariño a toda la gente que sigue la música de un servidor ahora vuelvo al tema de la persona está que está tiene años de trayectoria y así no hizo nada en su tiempo pues es su problema este no tiene por qué darle coraje porque ese coraje es de ahorita ese coraje es de cuando ahorita que ve que está uno trabajando que está invirtiendo que está comprando este yo siento que cada quien dios le da lo que se merece no entonces a cada quien dios le da lo que le tiene que dar entonces si le da un poquito menos a esa persona pues no debe sentir coraje sobre uno por eso es todo lo que puedo decir un abrazo a todos el instrumentos